Sergio de la Torre, ministro de Economía, expresó su preocupación ante el riesgo de pérdida de un importante préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo destinado a la generación de empleo. El retraso en el trámite se debe al estancamiento de la agenda legislativa. Bueno, pues obviamente ellos tienen compromiso con nosotros de desarrollar este sector tan importante que produce el 80% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Así que, pues le hacemos un llamado a los diputados para que aprobemos el préstamo de tantos posibles. Es importante mencionar que es parte del financiamiento del presupuesto del Estado y lo más importante es que es un préstamo que pretende apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa para darle sostenibilidad en el tiempo. Dándoles capacidades técnicas para hacer más y mejores productos y dándoles también capacidades empresariales para que sean sostenibles en el tiempo.